¿Qué tal? Buenos días. Los alumnos y exalumnos del maestro Francisco González Arredondo, les queremos el reconocimiento general que el día de hoy se acaba de unir a la mesa de la defensa el abogado Iker Ibarreche, quien estará apoyando con sus conocimientos jurídicos a la defensa y también a nosotros como parte del movimiento estudiantil a su favor. Él es una persona que cree en el derecho como todos nosotros. Asimismo, quiero reconocer a todos aquellos juristas que se han unido a la causa, a todas aquellas personas que son empáticas con el maestro González y que además saben la injusticia que se ha estado cometiendo. El día de hoy se llevará a cabo la audiencia para debatir la vinculación al proceso. Es por ello que le solicitamos su apoyo a toda la ciudadanía para que levanten la voz, para que no se queden callados. Gracias.